Tengo que admitir que yo soy un fenómeno de naturaleza. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo dijo! Es genético, es todo, todo lo que se puedan imaginar y lo que no se puedan imaginar. Y mucho que yo no sé, porque el universo me ha cuidado para que la gente me crea que se pueden hacer ciertas cosas en la vida, no importa la edad. Para mí, la idea de la vejez como decadencia no existe. Nacha tuvo tres hijos, con tres parejas distintas. Luego se la vinculó con otros hombres, algunos más jóvenes que ella. ¿Volverías a tener una pareja joven? Ahora aquí, te digo que no, pero no sé. ¿Y ese que no, por qué? ¿Qué nos dejó la juventud? No, la juventud tiene cosas maravillosas, pero hay una diferencia de experiencias. Que eso no es la edad. Exactamente. Cuando se es muy joven, a lo mejor, con relación a la otra persona, no se ha vivido lo mismo. ¿Podemos ser bellas sin el ojo de un hombre o sin dormir con un hombre? ¿Podemos estar plenas? Ah, por supuesto. Pero por supuesto. Hay que aprender a estar solo. Si no es imposible, si no hay buena relación con uno, que es con quien hemos vivido siempre y con quien viviremos hasta el último aliento, finalmente. ¿Cómo vamos a poder entablar alguna relación con otro? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Eh? ¿Qué era eso? Perdiste tu virginidad muy joven, fuiste independiente. No, no, muy joven, a los 20 años, este... No, no, no. ¿Cómo que me aburro un poco? Viene siempre lo mismo. Un amigo mío que está acá dice, el sexo es una antigüedad. Tuve mis periodos también, tampoco me voy a hacer la... Tuve un periodo que estaba muy alocada. ¿Y qué era, por ejemplo, en esa locura, eras capaz, por ejemplo, de irte a la cama con un hombre la primera noche que lo conocías? Ah, sí. Sí, sí, sí. Lo viví bien hasta que el día que dije esto no es para mí. Exacto. En el momento en que me descubrí haciendo siempre lo mismo para seducir al otro, dije, ah, no, esto a mí no me... No, 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 yo no me puedo repetir así. Ahí se terminó. Nacha Guevara participó de más de 15 películas, editó más de 20 discos y protagonizó innumerables obras de teatro en América y Europa. Hoy vuelve a ser Evita, restrenando, 22 años más tarde, aquella misma obra que la hizo legendaria. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. ¿Te has sentido cuestionada alguna vez, cuestionamientos a tu persona, a tu arte? Siempre, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo soy como soy y ser como soy me ha traído hasta donde estoy. Y me gusta donde estoy y no voy a cambiar. Un tiempo después, Nacha, de aquellos 60, ¿cómo está Nacha hoy? He madurado, sí, espero que sí. He crecido, espero que sí. Sí, pero no soy yo la persona para decir eso. Estoy demasiado involucrada. Muchas gracias, Nacha. No, a vos. Hoy es el último programa de Un Tiempo Después. Y las despedidas siempre son difíciles. Más todavía en un ciclo como este, con el que aprendí tantas cosas nuevas. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pero también a los compañeros actores, a los testigos, a los periodistas, y a todos los que de alguna manera desinteresadamente dieron su testimonio. Y también, por supuesto, a Telefe, a Endemol, y por sobre todas las cosas, al equipo técnico y periodístico de Un Tiempo Después. Muchachos, muchachas, sin ustedes no hubiera podido hacer este programa. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que me acompañó en estos 24 programas con la imagen. Muchísimas gracias, Menaya Troa, muchísimas gracias, Lonté, Granado, aunque no quieras que te nombre. Muchísimas gracias, Regina Kuligoski. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero que nos despidamos de la mejor manera posible. Por ejemplo, con un resumen de los mejores momentos de estos 24 programas que vivimos juntos. Gracias. Un tiempo después parece que hubieran pasado años. La intensidad de este ciclo me permitió vivir cosas que jamás había imaginado vivir. Reconstruimos casos policiales resonantes para intentar comprender el porqué del misterio de la falta de justicia, de la impunidad. Entonces la monja me dijo, sí, que sabía que era un crimen, que sabían quién lo había cometido y demás. ¿Sabían? Sí, sí, que sabían que era un crimen. Le pregunté quién era, no se lo vamos a decir, usted se tiene que resignar como buen católico. Entramos a varias cárceles buscando entender la locura y la pasión de crímenes inexplicables que nos quedaron marcados en la memoria. ¿Hay un arrepentimiento? Sí. ¿Te dirigís cada tanto a milagros? Todas las noches. Le pido perdón a ella por lo que hice. Desde el aire pude ver las últimas imágenes de un viaje siempre sospechado. Esto es volar a la altura de los cables. Ay, Dios querido. Esto es la altura que tenés que volar para tragarte el cable. Acá lo ves, paralelo a la ruta. Como viste, la altura de los cables. Ahí vamos a la altura para tragarnos un cable. Y comprobar cómo se produjo la tragedia aérea más controvertida de la Argentina. ¿Sentiste esa alarma? Sí. En el 737-200 sonaba tu, tu, tu y no paraba, no paraba, no paraba. Un tiempo después nos permitió ser espectadores privilegiados de los últimos momentos de la vida de grandes ídolos. Y entonces él viene acá y se pone el caballito. ¿Está haciendo y levanta la musita? No lo haga. No, no, bueno, perdón. No lo haga. No lo haga. Y entrar por primera vez al cuartel donde escondieron al último colina. ¿Lo bailaste a Carrasco? Sí, junto con el resto de los soldados. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. No sé. En entrevistas frente a frente conocí a los protagonistas de historias y noticias que nos emocionaron, nos alegraron o nos indignaron. Escuché terribles confesiones. ¿Lo sabías de alguna manera cuando pusiste el brazo? ¿Estaba seguro que venía positivo? Uno sabe todo. Uno se hace el boludo. Uno sabe todo porque la vida está acá. Entre tantas imágenes imborrables, tantos recuerdos que buscamos revivir, me di cuenta que el tiempo no para. Que el pasado siempre vuelve de alguna forma. Sobre todo cuando quedó abierto. Chacho, ¿hubo coimas en el Senado? Sí. Quizás es por eso que algunas historias tuvieron luego de nuestro programa su propio tiempo después. ¿Qué ha pasado con la Villa 31? Ha cambiado. Villa 31 no es más horizontal. Ahora es vertical. Ahora es vertical. ¿Está? Y cada vez las casas son con más piso, con más altura y con mayor peligro. La Villa 31 con 70 años de historia, hoy de vuelta es noticia. Porque sus habitantes piden la urbanización. Y ellos quieren ser parte de la causa por la ocupación de estas tierras y por la falta de urbanización. Sus habitantes, desde las 9 y media de la mañana, ocupando la totalidad de la autopista Ilia. ¿Entramos? Entramos. ¿Por qué pensás que fueron las manos? Porque no se pudieron llevar el cuerpo. El robo de las manos de Perón, luego de nuestra investigación, sumó un nuevo misterio. Ahora se robaron el expediente de la casa del juez. Robo a la justicia. Un grupo comando se llevó cientos de focas del expediente de la causa por el robo de las manos del general Perón. Asaltaron la casa del propio juez Alberto Baños. ¿Se acuerdan de nuestra nota de los 12 apóstoles, los líderes del motín de Sierra Chica? ¿Qué pasó con esto que se cuenta de que le sirvieron empanadas hechas con carne humana? Eso fue una... como una forma de divertirse de un compañero mío, que lo hizo y le dio a cuatro guardias, le dio. Ahora están saliendo en libertad y, por supuesto, son noticias. Acá, entonces, por los relatos, seguramente entraste con tu madre. Y yo me la imagino a mi mamá ahí con la panza y me desgarra. Después de nuestra querida nieta 90, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, ya son 95 nietos los recuperados. Lo mejor que me pudo haber pasado en estos últimos 31 años es encontrar a mi nieto y haberlo visto. ¿Vos tenés miedo de volver a matar? Fabián Tablado, el asesino de las 113 puñaladas que entrevisté en la cárcel, ya tiene salidas transitorias. ¿Por qué a un cura le pueden obstruir el camino? Porque desde que se lo hicieron a él, hasta lo que me hicieron a mí, a Cristo no le quisieron hacer agujeritos en las manos. Yo creo que lo que más sufrió Cristo es que lo aten. El cura Julio César Grassi sigue jurando su inocencia. ¿Vos creés que existe el crimen perfecto? Lo que interesa acá es quién mató a mi señor y lo van a descubrir. El sospechoso viudo José Arce ahora dicen que le pegó a su puñado. ¿Cuándo tomaste conciencia de esto? ¿Qué edad tenías? Desde que yo tengo gusto de razón, yo sentía que era nena. Tania, la primer transexual legalmente mujer, cumplió su sueño y empezó su carrera de modelo. Metido al suelo y en ese momento supe que yo a los chicos no los iba a ver por un tiempo. Y Gabriel Arias Uriburu debe estar viajando a Jordania para visitar a sus hijos. Gracias a todos y hasta un tiempo después.